Y estamos con los cuartos de final del Nacional de Clubes. No pudo ser para Tucumán Rugby, que cedió las acciones durante el primer tiempo. Indú le convirtió cuatro trikes y sacó una ventaja que sería inalcanzable para el verde y negro, pese a la reacción que tuvo en el segundo tiempo. 32 a 27 terminó este partido, marcando la eliminación de Tucumán Rugby y la clasificación de Indú para las semifinales de este torneo nacional de clubes. Long Tenis, por su parte, mantuvo la plaza para Tucumán, ganándole ajustadamente a la tablada por 27 a 25. Los Tarkos jugará la final del torneo del interior frente a Jockey de Rosario. No pudo ser para Cardenales y Guirapuca hará lo propio en el torneo del interior, jugando frente a Old Christian de Uruguay. El rugby entonces de este fin de semana con la derrota de Tucumán Rugby en Buenos Aires. En esta hora.